¿Quién es músico de verdad? Hace música hasta como una piedra, güey. Así le des un palo a alguien que es músico de verdad, te va a hacer música. ¡Suscríbete al canal! Ese instrumental que ustedes acaban de escuchar ahí, yo la hice completamente con los sonidos que generaron esas piedras y esos palitos. Y ahora yo quiero enseñarles cómo yo la hice. Aquí tenemos la sesión de FL Studio de ese instrumental. Y lo que digo Antian es que un músico de verdad puede hacer música con piedra y palo. Entonces ese fue el reto y aquí yo les voy a enseñar cómo lo logré. Esta librería que ustedes la ven aquí, palo y piedra, ustedes la pueden descargar a la página completamente gratis. Aquí ustedes tienen los sonidos. Ustedes pueden escuchar todos los sonidos después que los descarguen. Y aquí ustedes pueden ver todos los sonidos que yo utilicé en esta sesión. Eso es todo. Y yo se los puedo poner uno a uno. Y lo que yo quiero que ustedes vean es cómo yo trabajé los sonidos para hacer que funcionen de esa manera, sacándole los sonidos de piedra y de palo hasta un punto en que nosotros podemos hacer una canción con eso. Y ok, lo primero que yo usé es el sonido KICK 04. Aquí ustedes lo pueden ver. Y aquí suena un poquito diferente. ¿Qué yo le hice a ese sonido? Yo simplemente le puse aquí un CUT OFF para cortarle el brillo. Vamos a bajarle un poquito aquí. Así suena un poquito más filtrado. Y un poquito de resonancia para que no suene tan filtrado, sino que suene como que el sonido fue de esa manera. Aparte de eso, yo le subí aquí el TRIM simplemente para cortar los pedazos que no se utilizaron de ese sonido. Y eso es todo. Ustedes pueden ver que entonces ya aquí cuando llegamos al mixer, le exagero un poquito los graves y le exagero un poquito las frecuencias medias. Este es el antes. Después. Para que se sienta un poquito más a KICK. Vamos ahora al snare o el rim. Que si ustedes escuchan el sonido original aquí, el rim 02. Este es el sonido. Y aquí tenemos. Es bastante parecido. Yo simplemente le quité un poquitico de brillo para que sonara un poquito más a snare. Ok. Ahora tenemos las percusiones que serían estas. Que son soniditos así como que extra que yo fui moviendo, que lo utilicé como percusión. Y aquí simplemente le bajé un poquito el brillo y fue todo. Y llegamos a este sonido. Que puede ser el que impresione, quizá, a muchos de ustedes como yo logré este sonido. Vamos a ver aquí percusión número 23. Vamos a escuchar el sonido original que yo tenía. Es este. Que es el golpe de dos de las piedras. Cuando yo lo agarro con la mano y lo golpeo así, suena así. Así. Ahora, ¿cómo yo puedo hacer que este sonido me suene como este, que es muchísimo más melódico? Vamos a agregarlo aquí debajo y vamos a hacer esa transformación. Lo voy a agregar aquí en el canal número 10, que no hay nada, para poder hacer esa transformación. Ok. Lo primero que yo necesito saber es cuál es la nota que me está dando ese sonido. Y una forma súper fácil de hacerlo es yo simplemente darle clic derecho y darle aquí abrir, editar en el corrector de pitch. Y aquí yo veo que la nota que me da es ese re sostenido. Así que yo, ok, voy a cerrar eso y borro el newton de ahí. Porque no lo necesito, solamente fue para yo chequear el tono. Y aquí yo voy a la tuerquita y yo selecciono como nota central dándole clic derecho a ese re sostenido. Y ahí yo tengo ya que la nota central es la nota original de este sonido. Por lo tanto, ya cualquier nota que yo ponga es la nota que realmente yo estoy marcando. Si yo no hubiera hecho esto, cuando yo pongo, le doy al do, realmente eso no sería un do. Sino que sería 1, 2, 3, 1, 2, 3, sería un la, me parece. O sería hacia arriba, no recuerdo. El punto es que cuando tú pongas la nota central, eso que yo toque ya sí es un do. Ok. Ahora simplemente vamos aquí, le agregamos un ecualizador. Y yo realmente lo que hice fue que filtré el sonido. Así que vamos a poner el filtro súper agresivo y le ponemos aquí un high pass. Subimos un poquito la resonancia y lo movemos hacia arriba. Y aquí lo mismo, con un low pass. Y movemos la resonancia. Digo, ponemos aquí low pass y la resonancia un poquito aquí. Perfecto. Ya tengo algo que suena muchísimo más melódico. Y ya para sazonarlo un poquito, vamos a ponerle una reverb un poquito más larga. Quitarle un poquito de los graves. Un poquito más de hue... Vamos a filtrarlo directamente del sonido, como hice con los otros también. Que puede sonar un poquito mejor. Vamos a filtrarlo directamente del sonido, como hice con los otros también. Y luego de eso, venimos con un delay en ping pong. Que es lo que usan la mayoría de plugins cuando tienen delay. Y vamos a ver qué tal ahora. Que no tenga tanto wet. Y vamos a poner también un poquito de filtro para que suene un poquito más este el delay. Perfecto. Y ya aquí yo lo puedo tocar con cualquier acorde. Y aquí lo que yo hice fue que lo toqué con este acorde que es do menor, fa menor. Pero básicamente... Ese es el sonido. Aquí está... Ok. Yo lo puse a una octava más hacia abajo. Así que vamos a poner el do central aquí. Y un poquito más filtrado. Pero básicamente esa fue la transformación que yo le hice. Luego venimos aquí al bajo que también sale de ese sonido, de este 23. Ahora, ¿cómo yo pude convertir eso, ese sonido, en este sonido? Ok. Vamos a hacer esa conversión ahora. Lo voy a agregar aquí, el 23. Y le doy trim para que me recorte todo lo que es silencio de ambos lados. Le voy a poner aquí el crossfade. Vamos a ponerlo aquí al máximo para que se cree un punto de loop ahí. Y ahora yo voy a cortar el largo del sample. Lo voy a cortar hasta que yo tenga una sección así. Ok. Y ya yo tengo este sonido. Lo voy a poner de nuevo para que ustedes vean lo que está pasando. Básicamente se está creando un loop que da primero el golpe inicial y luego se comienza a loopear esta parte. Ahora yo lo que voy haciendo es... Que voy acercando eso. Para que el loop vaya siendo cada vez más rápido. Hasta que yo tengo algo como eso y ya después de ahí es simplemente yo ponerle la nota central mucho más hacia arriba. Todavía más hacia arriba. Ahí ya tengo el bajo y lo filtro. Ok, quizás no sea buena idea filtrarlo aquí porque me va a cambiar la onda. Así que yo lo voy a poner aquí. Vamos a ponerlo aquí en el 11 que no lo estoy utilizando. Y vamos a filtrarlo con un ecualizador luego de la onda. Para que ahí sí me filtre y no... No me joda eso. Se me acaba de activar Siri. Ok, ahora acceder aquí a un low pass y filtramos. Y ya tengo mi bajo. De igual manera fue que yo hice este sonido. Es exactamente lo mismo del bajo. Lo único que en vez de tocarlo aquí debajo. Y en vez de filtrarlo de esa manera sino que lo filtre hacia arriba. Se lo voy a enseñar aquí. Fíjense que es exactamente lo mismo. Y en vez de filtrarlo hacia abajo, lo filtre hacia arriba. Para que tenga ese sonido aquí. Una reverb. Y si ustedes se fijan, tengo ese sonido como de sintetizador. Como ese... El glide se llama eso. Y eso se activa aquí. En la polifonía lo puse en mono. Si yo le quito eso, fíjense que yo puedo tocar... Varios sonidos al mismo tiempo. Pero si lo pongo en mono... Sucede eso. Y así de esa manera suena más asintetizador. Así que ya... Eso... Básicamente eso es todo. A este sonido... Simplemente le puse una reverb súper larga. Y este shaker... Simplemente le puse el out. Ese era el shaker original. Y lo puse completamente aquí. Para que sea bien cortico. Y me funcione casi casi como un hi-hat. Este sonido fue el que yo utilicé para explicarle el bajo. Y básicamente de esa forma fue que yo logré... Con piedras y palos... Hacer esta... Esta instrumental. O este pedacito. Y ese es un reto que yo quiero que ustedes hagan también. Yo quiero ver... Hasta donde llega su creatividad. Pero... No solamente que lo hagan ustedes. Si ustedes lo van a hacer... Escriban el hashtag... Reto músico de verdad. Para yo poder verlo. Si lo van a hacer aquí en YouTube... También me lo pueden compartir por Instagram. Porque quiero verlo realmente. Pero yo quiero retar aquí abiertamente... A Antian. Que fue el que hizo ese comentario. Quiero involucrarlo en... O sea que ustedes van a ir al Instagram de Antian. Y les van a comentar también en los videos de él... Que yo lo reté en este video... Para que haga este reto también. Y nada... Vamos a ver qué se desenvuelve. Cómo ustedes pueden lograr sonido también. Les dejo la librería de los sonidos que ya saqué por aquí... Para que ustedes puedan utilizarlo en sus instrumentales cuando quieran. Y si les gustó este video... Dale me gusta. Espero escuchar sus instrumentales que ustedes hagan con esto. Y nos estaremos viendo para la próxima. ¡Chau!